Quiero regresar al tema de ciencia y tecnología, donde claramente México no entendió a tiempo que había que hacer mayor inversión en ciencia y tecnología para realmente incorporarnos a la era del conocimiento. Generar riqueza a través del conocimiento, como otros países lo han logrado, particularmente Corea del Sur, donde el ingreso de las familias es del doble que México hoy tiene, precisamente por haber hecho importantes inversiones en esta materia. Mi propuesta es tener una política de incrementar al menos tres veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología.